Primeramente, nuevamente, las gracias a Dios por darle la gallardía, por darle la inteligencia a cada uno de los muchachos de nosotros. De verdad que hoy es un día muy difícil y con muchos inconvenientes, con cierta dificultad y preocupaciones de nosotros como la parte dirigencial. Pero nada, gracias a Dios, tremendo esfuerzo de estos jugadores y otra vez nuevamente pudimos empatar la serie. Nada, fíjate, nosotros tenemos de verdad que tenemos un equipo que sabe remontar, que sabe venir de atrás. Habíamos tenido quizás muchos buenos partidos de Osvaldo, de Juan Miguel, de Heysen. Y nada, en un momento dado la bola no entró en esa mitad del partido pasado. Pero de nuevo, en la mitad del juego, volvimos y nos acercamos, pero Dios nos quiso que fuera de nosotros. Hoy ejecutamos las cosas. Como dije anteriormente, gran esfuerzo de mis jugadores y gracias a Dios estamos aquí con la serie empate. Yo creo que la clave más ha sido la actitud defensiva. La actitud defensiva que hemos mostrado, haciendo las cosas que planificamos en el entrenamiento. Las hemos traído al juego y nos han salido. Fíjate, ellos han tenido una mutual increíble. Estos jugadores respaldados también por Juan Miguel y Heysen. Han sido un cuadro que básicamente es el arma letal de nosotros. Un poquito ya llegándole, yo sé, el cansancio a Osvaldo. Estamos en una serie final donde lleva ya unos 20 partidos, quizás jugando por encima de 25 minutos. Y eso afecta, pero estos muchachos, gracias a Dios y gracias a Juan Miguel y Heysen que han seguido confiando en ellos. Que han seguido confiando en mí, en las cosas que planteamos, en las cosas que les digo en cada partido. Fíjate, nosotros estamos jugando día a día. Cada partido de nosotros es diferente. Es diferente. Nosotros venimos y nos enfocamos defensivamente en las que las cosas vayan a pasar en cada minuto de juego. Nosotros no le estamos dando libertad a nadie. No le estamos dando ninguna estrategia con nadie específico. Simplemente venimos como equipo y nos enfocamos defensivamente y salir a jugar. El Coupe ha tenido algunos cuatro jugadores de mucha juventud que han visto cancha en este año. Yo creo que nosotros somos el equipo que ha dado más oportunidad y ha llegado más lejos en lo que al torneo se refiere. Gracias.